los atracos no paran señores esto que pasó en la romana esta mujer fue frente a sus hijos miren el vídeo pues lo que acabamos de ver en este vídeo corto es algo que pasó el pasado lunes en la provincia la romana dos delincuentes a bordo de una motocicleta despojaron a una mujer de su cadena en presencia de sus hijos se la vio en la pasola uno delante otro detrás como si fuese como si ella estuviera esperando a alguien para entregársela se llevaron la cadena le llevaron la dignidad señores eso fue frente a sus hijos este hecho que ocurrió en la calle eugenio a miranda frente a la plaza victoria esto fue a las 5 de la tarde eso fue a plena luz del día esto que vimos en este vídeo no fue algo que pasó a las 5 de la mañana que la mujer iba a trabajar que no había nadie en la calle no la calle estaba normal normalita pero los delincuentes a veces se adelantan y están más pendiente a como tú andas como tú vistes como tú te portas esto que pasó es un ejemplo de ello la delincuencia no anda en gente señores la delincuencia anda ellos librándose primero de caer preso y segundo que ustedes de un golpe ellos llevan pero no le están dando bueno según este vídeo que además fue enviado hasta nuestro medio de comunicación se observa como los antisociales actuaron a plena luz del día sin importarles la presencia de otros transeúntes en la zona nadie se mete a nadie le importa ellos actúan ellos hacen y a nadie le importa nadie se preocupa nadie está pendiente de decirle no lo haga nadie paró a esos motoconchos a ese motor a ese otro ladrón nadie le dijo no 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 pan de babaca ladronazo no nada de eso pasó señores si eso pasa sí porque ya la población no le importa la gente actúa ya como que no le importa lo que vean que está pasando y eso es muy penoso las imágenes se ve como uno de los delincuentes rodeó con sus manos el cuello de la víctima para arrebatarle la cadena saben cómo abre saben cómo se quita sus hijos simplemente miraban aterrados asustados el ataque dejó a la madre y a sus hijos visiblemente asustados como ya he mencionado generando una ola de preocupación de los residentes de la romana por la creciente inseguridad en la zona y ahí en esta en esta calle eugenio miranda ya hemos hablado varias varias veces de cosas que pasan en esa calle entre accidentes robos y otras cosas la comunidad ha expresado su indignación ante la impunidad con la que los delincuentes llevaron a cabo el robo y ha solicitado un mayor patrullaje y acciones por parte de las autoridades para prevenir este tipo de incidentes en el futuro es cierto que los ciudadanos también tienen su parte porque no se la voy a quitar no debieron dejar que ese delincuente se fuera y más si ellos lo vieron pero el tipo no se bajó con una pistola a atracarla bueno una pistola pero quizás hasta era de juguete pero si hay patrullaje si la policía ronda esto quizás no digo que no pase pero debe ser menos tedioso esto no lo entiendo en verdad cada vez que hablamos de este tema de la delincuencia del patrullaje yo no entiendo por qué es que no hacen ya no hacen ronda ya no andan en las calles ya no están previniendo están más pendientes a caerle atrás que no es que yo esté de acuerdo o no pero a mí me gusta más la prevención la prevención debería de ser la prioridad pero está bien ustedes vayan comentando sobre este tema diciendo qué opinan que les voy a hablar de otro pues ustedes no saben señores que quedó absuelta carla maría moya boaba se acuerdan de ese nombre el primer tribunal colegiado del distrito nacional exoneró de toda responsabilidad penal a la cirujana venezolana carla maría boya moya boaba acusada por el ministerio de salud pública de ejercer ilegalmente la medicina en el país el tribunal presidido por giselle méndez tania núñez o tania yunes y giselle naranjo declaró la absolución de moya boaba por considerar que el ministerio público no aportó pruebas suficientes que justificara una solicitud de condena de 10 años de prisión están pidiendo condena lo loco no llevan la prueba y quieren condena lo loco y después dicen que los jueces ministerio público debe ser investigado en estos casos porque no llevan las pruebas que deben para recordar este tema miren este vídeo adelante me las en generales que constan en el expediente y la persona jurídica gracias por el crecimiento docente y jugadas de relación a las disposiciones de los artículos 92 y 156 número 7 de la ley 4201 de la ley general de salud a una noche de probar la acusación presentada de su contra en consecuencia ahí vieron ustedes este vídeo el tribunal consideró que la imputada es médico graduada en venezuela de acuerdo con la certificación aportada al plenario de inmediato entonces los fiscales litigantes anunciaron que recurrirán en apelación la decisión del tribunal por no estar conforme con la misma cómo van a estar conformes si no investigaron no investigaron que vergüenza nosotros pagando a estos fiscales y ni siquiera pueden investigar porque los fiscales no tienen un salario que lo paga una empresa es el estado que le paga es el estado que le paga los fiscales y no están haciendo bien su trabajo por lo menos estos que están investigando estos casos que después de tanto tiempo miren cómo terminan a principios del mes de junio de este mes de junio de este año ministerio de salud pública poderó el ministerio público de la correa contra moya boada que no fue una investigación que hizo salud pública sino fue algo que publicó la periodista nuria pera en su programa nuria investiga porque tampoco se está certificando ni verificando nada pero la imputada fue arrestada por el de un judicial en su contra que fue ejecutada por agentes de migración cuando ésta intentaba salir del país por punta cana pero el tribunal acaba de absolver a la cirujana venezolana carla moya boada ustedes qué opinan comenten sobre esto compartan este vídeo suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram facebook y twitter ahí estamos como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo